En este video le quiero mandar un saludo al señor Steven Ken-Wan que fue el que me solicitó la introducción de esta canción para ejecutarla en el requinto Espero les guste, vamos a ver el video Muy bien, para realizar esta introducción vamos a empezar haciendo lo siguiente Música Música Muy bien, esta primera parte suena de la siguiente manera Continuamos realizando esta parte en octavas Música Música Y finalizamos haciendo esto Música 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 Música